¡Suscríbete al canal! Unas luces, son de Amazon también, ya os pondré el enlace si queréis, si me preguntáis como hacéis casi siempre, y bueno, me ha venido una caja más grande y dentro esta, ¿correcto? Bueno, aquí vemos que nos trae una bolsa para meterlo todo, pero bueno, al final casi nunca acabo metiéndolas, pero lo voy a dejar por aquí. ¿Qué más nos trae? Nos trae, imagino que este será el soporte de la luz, y el otro soporte de la luz, en dos bolsas. Ahora los... bueno, abriremos uno para ver... esto tiene pinta de que son las luces, vamos a abrir una... correcto, ves que son las luces... y estas son las de 135, ¿vale? 135 es una luz de la hostia... no sé cuánto medirá esto, ¿30 centímetros en total? 25 centímetros más o menos, es una locura de luz, una locura de luz, ¿vale? Fíjate, vale un palmo. Como he dicho, 135W, 5500K, para el que lo quiera saber, para ver si coincide con la descripción que ponían en lo de AMO, ¿vale? Pues la otra es igual, no hace falta abrirla. Y aquí nos viene, imagino que serán los trípodes o alguna historia en estas. Esto tiene pinta de que sea... ya lo veréis, la tela que se pone delante, y alguna cosa más. Y un manual, ¿vale? Manual en... no sé si estará en español... Sí, va a estar en español, ¿vale? Pues voy a abrir esto, esto lo voy a echar por aquí ya... Voy a abriros esto... Por aquí, voy a ir por allá... Para no romperlo... Demasiado... Bueno, veis que me he llegado por aquí un poco roto, pero... espero que no pase nada. Y... no hay nada más, ¿vale? Este es el soporte. Como podemos ver... Soporte de... de metal, todo. ¿Correcto? Es un trípode... No veremos... Sus... sus demás usos que puede tener... No sé si se puede subir algo más... Creo que no... Bueno, para que lo veáis... Bien... Esto me dirá, pues... 1,30... Más o menos, 1,30, ¿vale? Se puede subir más, evidentemente, depende cómo... Depende de cómo pongamos esto. ¿Vale? Así tiene poca estabilidad. Yo no lo pondría así. Pero si alguien que lo necesite tener más alto, por lo que fuera... Yo sí que lo pondría un poco más bajo. ¿Vale? Con las patas sacadas del todo. Bueno, para que lo veáis... De momento lo voy a dejar así, para que me cupe un poco menos espacio. ¿Veis? Con esto se bloquean, ¿vale? No tiene mucha historia. Dejarlo bloqueado para luego... El otro será lo mismo. Porque traen dos, ¿vale? Esto ya lo voy a dejar por aquí. Esto luego lo pondremos. Y ahora... Vamos a ver esto. A ver si se abre por aquí arriba. Y corre. Esto es el paramos este que trae. Esto es lo blanco que se... La tela blanca que se tenía que poner delante. Su agujito. Y aquí tenemos el paraguitas. ¿Vale? Ahora miraré cómo se hace para ponerlo bien. Pero bueno. Ya os he dicho que trae instrucciones. En español. Para todo el mundo. ¿Vale? La tela blanca se pone aquí. Pues ahora veremos cómo se pone esto. No sé si veréis todo. Pero bueno. Yo creo que sí. ¿Veis que esto mide? Pues me dirá un 80 posiblemente. Se puede subir más, ¿eh? Yo creo que hasta dos metros se puede subir. Para que esto esté así. ¿Vale? Las instrucciones. Las instrucciones. Estas instrucciones. Son una puta mierda. Se las ha traducido un chino ciego. Entonces. Para ponerlo así. Te va a venir. De la otra forma. ¿Vale? Pues te va a venir así. ¿Correcto? Lo único que hay que hacer. No os volváis locos. Cogeis la parte esta. ¿Vale? Y. La introducís. Hasta cada clic. Dentro de la superficie redonda. ¿Vale? Donde va la luz. Ya está. No hay más historias. ¿Vale? Ya veis lo que mide y demás. Ahora. Esto si lo queréis poner. Que es el ideal. Evidentemente. ¿Veis? Que es. Nada. Es una superficie. De tela. Que va. Con unos velcros. Que van pegadas. Pues. Aquí detrás. Y detrás de unos velcros. Nosotros lo pegamos. No hay mucha más historia. Por aquí. Nos pegamos por arriba. Y por los lados. Ahora. Lo voy a pegar todo. Porque voy a poner. La. 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 Para poner la luz, es muy fácil, si habéis cambiado la bombilla, sabéis cambiar la luz de estas, sin problema. Es grande tener cuidado sujetarla, se calienta bastante, entonces pone que hasta los 40 grados, tener cuidado. Aquí veis que yo esto me lo he comprado porque en esta habitación, aun teniendo una ventana, no tengo suficiente luz, entonces me lo he tenido que comprar para poder trabajar un poco mejor y demás. Entonces, el interruptor es normal, la conexión es europea, da ningún problema. Aquí vemos la luz que da mucha luz. Aquí no lo podéis observar, la verdad es que ilumina, ilumina mucho mucho, son 135W. Tener cuidado porque esto chupa que da gusto, ¿vale? Veis que sí que ilumina, quizás no, como una bombilla led, o sea una bombilla led, una lámpara led, como hayáis visto, pero al ser tan grande su extensión, amplía mucho la luz, vale. Tanto para fotografía, como para vídeos de lo que sea, yo lo veo muy bien para el precio que tiene, o sea, me ha costado 45 o algo así las dos, y la verdad es que alumbran muchísimo. Cuando lo haga, cuando los utilicen algún vídeo os las enseñaré, y a ver qué os parece, lo voy a poner así, para que veáis si me enfoca mucho, o no, a ver, así, ahí, ahí, a ver, ¿veis? Ahora se me ve, antes es que no se me veía nada, tanto más lejos, como más cerca la tengo, pues ya veis, a unos 50 centímetros de la cara. No molesta al llevar la telita esta, no molesta en los ojos, excesivamente. Entonces, espero que os haya gustado, le dais a like, os suscribís, y si voy comprando alguna cosilla más, os la voy enseñando para ver si os sigo. Venga, a ver, acaban de echar al jugador bestia de España, y nos acaban de sancionar con 10 millones. Si es que es lo puto mejor. Y yo no enfalo, tiburao, yo no enfalo, tiburao. A la final, no traigas fortaseg, trae cocaína, pero me salva, o sea, como si ni un mañana, a paladas. 300 millones de euros tiene la culpa. A ver, no lo voy a decir más veces, lo he hecho ya en varios chess, varios chess, varios chess, varios chess, varios chess. Eso sí, me he reído, hasta que me quedaban tres minis, me partió el ojete, digo. Y no respeto a quien os guste, porque soy un intransigente. Si es que Ares va causando sensación, allí donde vas. Es el troll que necesita gota. En otro orden de cosas, ¿ha salido mi chaqueta por ahí?